Y nos vinimos a la planta de reciclado cooperativa Cura para ver cuál es el trabajo que hacen los recuperadores. Nos piden que separemos la basura todo el tiempo, pero ¿dónde van estos reciclables? ¿Cuál es el circuito? Bueno, los martes y viernes en Mar del Plata tenemos que tirar la bolsa verde con materiales reciclables, que son, anota, cartón, plástico, metal, vidrio y papel. Todo esto, por favor, limpio y seco. Y este es el famoso playón de descarga donde los camiones de recolectores lo que hacen es volcar todos los residuos domiciliarios acá y después lo empiezan a dividir. La basura llega por la cinta elevadora y aparece en esta cinta transportadora donde cada operario tiene asignado un determinado material, lo extrae manualmente y lo deposita en estas croneras, que es donde cae la basura directamente a los bolsones o contenedores según corresponda. A raíz de la falta de información ocurre esto. Vemos esta cinta totalmente sucia y deberían estar transportándose solamente residuos reciclables. Por eso intentamos que se entienda que los martes y viernes solamente tenemos que sacar la basura verde. O sea, la cinta va muy rápido. Es que la comunidad de recuperadores estamos acostumbrados a trabajar a este ritmo, porque nosotros al ser, trabajamos dentro de una planta municipal, pero a la vez somos autogestión. Si nosotros no transpiramos la camiseta, nosotros a fin de semana se repercuten los sueldos. Así que cuanto más trabajamos, más producimos, más ganamos. Por eso es el esfuerzo de todos los compañeros en poder darles este ritmo. Los materiales que no son recuperados siguen por la cinta de rechazo y caen directamente a este camión, donde se los transporta al relleno sanitario nuevamente. Bueno, acá ya vemos compactadas todas las botellas, todos esos materiales que fueron recuperados. Este es material que ya la cooperativa lo compactó, digamos, lo recuperó, lo compactó y ya está listo para salir a destino donde ellos lo comercializan. Para que se den una idea, aproximadamente son entre 10.000 y 12.000 kilos por semana de vidrios recolectados. Acá los vemos, los trasladan directamente a Mendoza. Seguramente para que nos tomemos un minuto en otra botella reciclada. Ya se va un camión lleno de plástico comprimido. Les cuento que solo en 2022, en Cooperativa Cura, se juntaron más de 350 toneladas de este plástico PET. Estamos más o menos con un promedio de 144 toneladas mensuales recuperadas. Exclusivamente de lo que viene a la Cooperativa Cura. A eso habría que agregarle todo lo que se recupera y se recicla a partir del movimiento MTE con sus operarios que trabajan directamente en la vía pública, más lo que se recupera del playón social. Y ahora nos vinimos al predisposición final. En paralelo al trabajo que hacen en Cooperativa Cura, acá también está sucediendo lo mismo, pero en este playón social. Luego de que separan los reciclables más de 150 personas por día, lo que se hace es trasladar todo al relleno sanitario para que se den una idea a los recuperadores que trabajan en este lugar ganan entre 5.000 y 10.000 pesos por día aproximadamente. ¿Vos trabajás acá? Sí, trabajo acá. ¿Y qué juntás? Ropa. Y la llevo a mi casa y la vendo. Ese es mi trabajo. Así que ya sabes, cuanto más reciclamos, menos enterramos. Ahora depende de vos que colabores desde tu casa.